El Segmento de Entrevistas del INICTELUNI El Segmento de Entrevistas del INICTELUNI ¿Ustedes están trabajando no solo con guanacos sino también con vicuñas, con otras especies? Claro, la idea es esta, es poder estudiar justamente el hábitat de estos animales, el corrol biológico de estos animales, tanto de guanacos y de vicuñas en la Reserva Nacional de Salinas de Aguada Blanca. Perfecto, pero para esta tarea tan importante, el INICTELUNI, que es la entidad principal que está fomentando este estudio, está también trabajando de la mano con otras entidades, ¿como cuáles? Claro, dentro de este estudio nos hemos juntado entidades que son netamente tecnológicas, tanto como el INICTELUNI y la Universidad Britannica de Francia, y la parte biológica que nos ha ayudado justamente con este estudio, el corrol biológico, está el ITP del Ministerio de la Producción con el CITE Textil de Arequipa. Ok, ustedes han observado previamente una necesidad que había en esta zona, ¿cuál era? Porque también nosotros tenemos conocimiento que esta especie ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Claro, como es un proyecto que ha sido con un fondo concursable por Fondecid y el Banco Mundial, nosotros hemos buscado justamente aliados con los cuales podríamos generar un proyecto. Dentro de esta búsqueda de los aliados, hemos contactado con el CITE Textil de Arequipa y con sus especialistas que nos han dado una problemática. Esta problemática era justamente hacer un estudio de este corrol biológico para determinar por dónde duermen, dónde pernoctan, dónde consumen sus alimentos, estos camerinos. Entonces, bajo ese concepto, la idea era conocer su desplazamiento para poder preservar estos animales. Es por esto que nosotros se ha planteado un componente tecnológico y un componente biológico dentro del proyecto para justamente preservar esta especie. Perfecto, porque ustedes entonces conociendo más o menos cuáles son los hábitos de esos animales pueden determinar cuáles son unos posibles riesgos y también cómo mitigarlos, ¿no? Para que tengan el conocimiento clave. Claro, dentro de este estudio justamente está conocer el hábito, conocer a qué hora se despiertan los animales, cuánto tiempo demoran para poder tomar su primer alimento, cuánto tiempo o dónde se van a desplazar a consumir o beber agua, por qué lugares se van a desplazar y en qué momento van a pernoctar. Entonces, hacer todo este estudio va a permitir conocer a los especialistas esta información para tratar de preservar estas especies, ¿no? Todo mediante una técnica de trilateración. Claro, dentro ya en el componente tecnológico que justamente corresponde al INICTELUNI están las técnicas posibles para hacer este estudio. Dentro de eso nosotros hemos propuesto la implementación de este sistema haciendo uso de técnicas de trilateración. Esto implica que instalando estaciones base dentro de la Reserva Nacional mediante comunicaciones móviles o inalámbricas podemos tratar de ubicar la posición de estos animales. Bien, sería el trabajo de cinco estaciones base que ustedes tienen previsto pero también unos prototipos como el que acabas de traer, que es el primer ejemplo. Claro, este es el primer prototipo que hemos hecho, el primer prototipo es el primero. La idea de este prototipo ha sido probar justamente las comunicaciones inalámbricas, la parte electrónica, ¿para qué? Para que cuando nosotros veamos a la zona donde vamos a instalar justamente cinco estaciones base que nos van a permitir recibir esta información y estudiar el movimiento de los animales dentro de un área determinada mediante comunicaciones móviles. Es ahí donde vamos a utilizar las técnicas de trilateración. Bien, ¿y qué componentes tiene? ¿Cómo es el sistema de comunicación que utilizan los protocolos? ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Claro, dentro de la parte tecnológica nosotros hemos buscado las herramientas que nos pueden ayudar y dentro de esas herramientas hemos encontrado sistemas de transmisión justamente de comunicaciones utilizando protocolos. Este protocolo es Lora, este protocolo nos permite comunicarnos hasta 10 kilómetros de distancia. Bueno, la tecnología dice 15 kilómetros, nosotros hemos hecho pruebas hasta 10 kilómetros en la cual haciendo uso de esta tecnología vamos a poder alcanzar una gran cobertura. Además de esto está justamente técnicas para poder utilizar microcontroladores y dispositivos de bajo consumo de energía. La idea es que este dispositivo pueda durar alrededor de tres a seis meses con el animal. Y con el animal implica que se va a desarrollar un collar. Este collar va a tener la tecnología inalámbrica, unas nuevas antenas, vamos a enseñar unas nuevas antenas y sistemas de recolección de energía para que este dispositivo sea cómodo al animal. Claro, porque este primer prototipo va a ser adaptado, digamos, para que el animal no sufra ninguna alteración en el hábito que cumple día a día. Claro, la idea es esa. Bueno, este es el prototipo, este es muy grande, este es el primer estudio, pero la idea es que sea más o menos la cuarta parte de esto. Claro, va a ir cambiando, ¿no? La cuarta parte de esto, tenga un menor peso, sea cómodo para el animal. La idea no es incomodar al animal, sino que esto sea adaptable para que él pueda seguir las actividades cotidianas que tiene a diario. Ok, perfecto. Y además, esta herramienta les va a favorecer a las personas que trabajan en la misma reserva, ¿no? Porque según nos has comentado en otras entrevistas, estas personas que se encuentran a cargo de observarlos dedican gran cantidad de horas a estar mirándolos fijamente y tratar de seguir, ¿no?, cuál es el recorrido que ellos hacen. Claro, el estudio normal o habitual que tienen para poder estudiar el comportamiento de un animal es ellos van a la zona, se camuflan un poco durante cinco o seis horas para poder observar cuál es su desplazamiento de los animales, cómo se comporta, cuál es su organización familiar de los animales y social dentro de la reserva. Entonces, la idea es brindarles una herramienta que les brinde esa información y los puedan estar en sus oficinas y estar observando cómo se van desplazando, cómo se han desplazado, cuál es la organización social que tienen dentro de la reserva. Esta información les va a permitir obtener estadísticas a fin de mes para ver cuál es su desplazamiento. Datos más precisos que quizás mediante la observación humana no es posible. Claro, permitirles observar todo eso casi de forma automática. Ok, y ahora, en cuanto a los resultados que ustedes se habían propuesto, ¿cuál es el estado actual? Ok, el proyecto comenzó en diciembre del año 2018, el proyecto va a culminar en diciembre del 2020. Ya tenemos los primeros prototipos, hemos hecho la validación de la tecnología que estamos utilizando. Ahora la siguiente etapa justamente es pasar un poco a la fabricación ya de los collares. Entonces, estamos avanzando, tenemos cierto avance y creo que estamos muy bien en el tiempo. Es un avance significativo. Sí, así es. Y ahora, en el caso de los resultados académicos, ¿cuál es el estado en que se encuentran? Porque sabemos que también mediante el proyecto les exigen que se puedan otorgar cierta cantidad de tesis, publicaciones. ¿Cómo es en ese sentido? Claro, el financiamiento de este concurso nos indica que trabajemos con estudiantes de pregrado y posgrado. Actualmente nosotros tenemos dos estudiantes de posgrado, de maestría y un estudiante de pregrado, todos en nivel tecnológico. Al próximo año debemos de comenzar con un estudiante que trabaje en la parte biológica con el estudio. Entonces, esos son los entregables educativos que tenemos con el proyecto. Además de esto está justamente la publicación de revistas. Nosotros tenemos tres entregables para tres artículos para ser publicados en revistas indizadas al finalizar el proyecto. Ahora, sumando a todo ello, las pruebas de campo que ustedes ya han venido realizando, que han estado desarrollándose de manera exitosa, cabe resaltar. Sí, hemos hecho dos pruebas de campo importantes. Una ha sido en la ciudad de Arequipa justamente para validar la tecnología, ver dónde nos vamos a desplazar en la zona. Sabemos que estamos ubicados a 4.500 metros del mar, estamos justamente detrás del MISTI donde se va a trabajar. Validar la tecnología en la zona, estas han sido una de las pruebas importantes. Y la otra es justamente validar la tecnología Lora que nos permite alcanzar coberturas hasta de 10 kilómetros. Para eso hemos hecho pruebas aquí en la Costa Verde, en la cual hemos logrado obtener esos 10 kilómetros. Claro, porque es bastante importante también conocer cuál es el contexto al cual se están enfrentando, porque las situaciones del clima a veces suelen ser adversas y ahora ustedes que han ido a la zona ya las conocen. Así es, sí, es muy distinto a las pruebas que hemos hecho acá en Lima como en Arequipa. Pero eso nos permite conocer dónde nos vamos a aplicar el proyecto y poder utilizar las herramientas y prevenir algún tipo de falla posible que pueda existir. Y continuar también con este trabajo que les va a brindar la posibilidad tanto a los trabajadores de la reserva como a los pobladores de contar con esta herramienta útil que les va a permitir continuar utilizando la fibra del animal que es bastante relevante para el desarrollo de ellos. Claro, la idea es que esta sea una herramienta justamente para esos especialistas que van a ayudar a los pobladores a conocer ese hábitat, ver dónde se desplaza, si es que existe algún riesgo de contagio de alguna enfermedad. Entonces los especialistas van a ayudar en esto con esta herramienta a los pobladores para poder aprovechar mejor realmente el uso de la fibra, como sea el caso de las vicuñas. Claro, y finalmente Jimmy, entonces, ¿podrías comentarnos en qué otros ámbitos también se puede aplicar este tipo de tecnologías que ustedes junto al grupo de investigación de Linictel Uni podrían aplicarse? Claro, este proyecto la ventaja es que como son sistemas de localización, la idea es poder aplicarlo en monitoreo de personas, monitoreo de animales, de drones, ver también industria, en fábricas, hacer un poco el desplazamiento de los productos dentro de una fábrica, haciendo uso de esta tecnología. Perfecto, bueno Jimmy, entonces te agradecemos por brindarnos toda la información el día de hoy, nosotros vamos a continuar por supuesto atentos a las próximas noticias, a las próximas visitas que realicen, ¿ya tienen programado alguna siguiente visita a la zona? Estamos justamente en la etapa de fabricación, ya casi del final del prototipo, entonces esto debe ser entre diciembre y febrero del próximo año. Ok, entonces vamos a estar, continuar, en todo caso muy atentos. Gracias Jimmy. Gracias. Bien, entonces ahora ustedes no se pueden perder acerca de nuestras otras noticias que están publicándose todos los días en nuestra página web en www.inictel-uni.edu.p y también siendo compartidas a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos pueden buscar como arrobainictel-uni. Esta fue la entrevista de hoy, ustedes no se despeden. Gracias. 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 Gracias.